Se a la partida con la velocidad de cable modern flash de TV Cable y toma la punta Rostam. Saca cuerpo y medio ventaja, Matanga en el segundo lugar junto a Echarpe. Última copa rota cerca, faltan para la meta 900 metros. Rostam adelante con dos cuerpos de ventaja, Echarpe en el segundo lugar, tercera Matanga. A medio cuerpo de Echarpe en el último lugar, copa rota a cuatro cuerpos. Faltan 700, Rostam adelante, aparece Matanga en el segundo lugar. A un cuerpo, tercero Echarpe, a dos cuerpos y medio. Enseguida copa rota a cinco cuerpos, faltan 500 para la meta. Rostam adelante a medio cuerpo, Matanga avanzando. Enseguida Echarpe a cuatro cuerpos, están tomando la recta final. Ya dominó Matanga, a dos Rostam por dentro. Tercero Echarpe a cuatro cuerpos, a cinco copa rota. Faltan para la meta 250, Matanga adelante. A dos cuerpos Rostam, en los últimos 150, Matanga adelante. A dos, sigue Rostam, en el tercer lugar Echarpe con copa rota. Matanga adelante con dos cuerpos de ventaja, Matanga primera. Luego Rostam.